Para comenzar la prueba definimos las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula establece que la diferencia de las medias de los diámetros de las piezas es cero. La hipótesis alterna simplemente busca demostrar que no son iguales, por lo tanto la definimos como la diferencia de las medias es diferente de cero. El siguiente paso consiste en definir el valor de alfa. Utilizaremos lo más común que es 0.05. Utilicemos ahora Minitab para realizar la prueba de hipótesis. Primero, asegurémonos de contar con los datos. Como vemos, no conocemos las medias ni las desviaciones estándar de las poblaciones. No obstante, sí disponemos de los datos de los diámetros de cada una de las piezas. En la primera columna tenemos las piezas que corresponden al proveedor A y en la segunda columna las piezas del proveedor B. En el menú seleccionamos Stat, abrimos Basic Statistics y presionamos sobre To Sample T. Se abre una ventana que en cuyo primer campo podemos seleccionar si los datos de ambas poblaciones están acomodados en una sola columna, si los datos están dispuestos en columnas diferentes o si tenemos sus respectivas medias y desviaciones estándar. Marcamos el espacio de Sample 1 y vemos que en el recuadro izquierdo aparecen las columnas de la hoja de trabajo que contienen los datos. Hacemos doble clic en la primera columna y luego en Sample 2. Hacemos lo mismo para seleccionar los datos de la segunda columna. Ahora presionamos sobre el botón Options. En Confidence Level, Minitab nos indica el valor más común y corresponde a 1 menos el alfa que definimos, por lo que dejamos ese número. En el siguiente campo indicamos la diferencia que queremos demostrar. En este caso mantenemos el valor que nos ofrece Minitab ya que es el que corresponde a nuestras hipótesis. Más abajo podemos seleccionar entre las tres posibles hipótesis alternas. Marcamos la opción de en medio debido a que esa es la hipótesis alterna que definimos en un principio. Por último conviene marcar la casilla Assume Equal Variances solamente cuando estemos seguros de que los datos de ambas muestras provienen de la misma fuente, pero como se trata de dos proveedores distintos es muy difícil que se cumpla esta condición. Para terminar presionamos en el botón OK y nuevamente en OK para ejecutar nuestra prueba de hipótesis. Veamos los resultados. En la primera sección Minitab nos brinda un resumen con el tamaño de la muestra, la media, la desviación estándar y el error estándar de la media para ambas muestras. Debido a que solamente teníamos los datos individuales, estos datos pueden ser útiles. Aparte Minitab nos muestra la prueba de hipótesis que realizamos. Se trata de la diferencia de la media del proveedor A y la media del proveedor B. El siguiente renglón indica la diferencia de ambas medias, que es de menos 0.042. Debajo aparece el intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Con un 95% de nivel de confianza, Minitab estima que dicha diferencia se encuentra entre los dos valores que se muestran dentro del paréntesis. Por último vemos el T-value, que se refiere al estadístico de prueba, los grados de libertad y lo más importante, la probabilidad con la que se cumplen las condiciones de la hipótesis nula. Debido a que el valor de P es mayor al de alfa, concluimos que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la media de ambas muestras es igual. A partir de estos resultados, se puede observar el desempeño de la media de ambas muestras y se pueden tomar decisiones con validez estadística para la selección de proveedores.